Seguimos con la técnica vintage en nuestro taller y en esta oportunidad con una técnica de contracolado. Sembrar semillas para mantener nuestro planeta vivo es la tarea del curso del día. Y en cocina alistémonos para preparar un delicioso filete de pescado. Recuerda todo esto aquí en Día TV. Ama tu casa, lunes a viernes, 2 de la tarde. Por Día TV, más para todos.